La serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel le ha sacado las lágrimas a más de algunos. También ha abierto de nuevo el debate sobre un escabroso tema en la industria del espectáculo, la explotación infantil. La serie expone la presión y el abuso que sufrió Luis Miguel desde niño por parte de su padre y primer manager, Luisito Rey. En la segunda temporada, el cantante busca salvar a su hermanito Sergio de un destino similar. ¿Crees que yo voy a permitir que mi hermano crezca en el mismo ambiente en el que yo crecí? ¿Hay una manera ética de involucrar a los niños en el mundo del espectáculo? Hablamos con Andrés Márquez al respecto. Si viste la telenovela Viva a los Niños, lo recordarás como Lucas Batalla. Yo me acuerdo que una vez que nos quedamos rodando toda la noche, porque puse una escena con un león. Había momentos donde la producción era como que se daba la ronda con nosotros y nos daban dulces y Coca-Cola a cada niño. Pues paquetea tu rochezote de azúcar y ya aguanta las últimas dos, tres horas que nos hacen falta. Aunque Andrés tuvo experiencias como esta, la mayoría de sus recuerdos en el set son positivos. Sigo teniendo contacto con quien nos dirigió en algún momento. Y neto darme cuenta de que también la fortuna que tuvimos con el equipo de producción que se armó, siempre se planteó el acto escénico como un juego. Siempre. También hay quienes cuestionan qué tanto les afecta a los menores la exposición de su imagen en redes sociales. Si quieres que hagamos un video sobre los niños influencers, comenta abajo y danos like. El simple hecho de que las infancias tengan que lidiar con la fama ya es un problema en sí. Opina la psicóloga Aileen Kennedy Moore. La niñez se trata sobre descubrir quién eres y cómo relacionarte con los demás. Y esas cosas son difíciles de aprender cuando eres famoso. Ese escrutinio público lo dificulta. No puedes equivocarte. Algo que me sacaba de onda es que en ese momento, a donde fuera, muchas personas me reconocían, pero me reconocían como el personaje. Entonces todo el mundo era como que, ah, Lucas, Lucas, Lucas. La ley laboral mexicana prohíbe el trabajo infantil. Pero para Alejandro Calva, de la Asociación Nacional de Actores, hay una ambigüedad legal que propice la explotación de menores que trabajan en espectáculos. Y los ejemplos abundan hasta en las grandes televisoras mexicanas. Televisión Azteca hace una interpretación de ese artículo en donde dice yo no puedo contratar niños porque si los contrato, estoy siendo ilegal. Hacen un contrato con su tutor y le pagan al tutor y explotan al niño. El niño no tiene una jornada regulada de trabajo. Lamentablemente, el caso de explotación infantil de Luis Miguel no es el único en la farándula latinoamericana. Dos exintegrantes de la banda puertorriqueña Menudo han hablado sobre el abuso físico y sexual que sufrieron durante su tiempo en la agrupación infantil. Se hacían trabajar enfermos. Cuando llego el backstage, me caigo en el piso y empiezo a vomitar sangre. Por poco me muero. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las secuelas psicológicas de una infancia en el espectáculo. Un artículo de Atlantic explica que una razón es que no hay muchos estudios al respecto, ya que es difícil conseguir a niños celebridades como objetos de estudio. Yo algo que sí le agradezco a mi familia fue que me haya dejado explorar mi pasión desde niño. Y yo también reconozco que soy muy afortunado de tener la familia que tengo, que siempre me hizo enfocarme en la escuela y que respetó mi trabajo. Pero pues también sé que hay casos donde no sucede. Lo cierto es que la ambigua regulación y la poca vigilancia de autoridades de países como México permite que la explotación de menores siga sucediendo en este medio. Tal vez me equivoque y sí haya algún legislador preocupado por el trabajo infantil, y sobre todo de actores. No lo conozco en este momento. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿un niño puede cumplir su sueño de ser actor o cantante sin sufrir este tipo de explotación? Si quieres hacer una serie con niños, si quieres hacer un trabajo con niños, tienes que entrar en el mundo de los niños y entrar en los ritmos y en los tiempos de los niños para que no sea un trabajo de explotación. La psicóloga Ginger Clark de la Universidad del Sur de California dijo en una entrevista con USA Today que la clave está en los límites y reglas que establezcan los padres. Escuchen y acompañen realmente a estos deseos que tienen sus hijos o sus hijas y que se descubra esa pasión. Me acuerdo que había compañeritos, o también me ha tocado ver niños en rodajes, que dicen como, yo no quiero estar aquí. Ese objetivo es decir como, pues güey, chance de mi pasión es que mi hijo sea actor, no la de él, no. ¿Cómo crees que se debería proteger a los niños actores o cantantes? ¿Hay una manera ética de involucrar a los niños en el mundo del espectáculo? Comenta abajo y suscríbete a AJ Plus Español.